Hola y bienvenidos a MagicBlockTK. Estamos en Magic Arena y quería hacer un breve vídeo para que vieseis qué ocurre cuando completamos el Bout. ¿Qué es el Bout? El Bout es ese cofre que estamos viendo ahí que nos aporta un montón de, digamos, wildcards cuando hemos conseguido nuestra quinta copia de alguna carta. ¿Veis? Lo abrimos y nos salen tres infrecuentes, dos raras y una mítica, lo cual es realmente muy escaso. ¿Por qué? Porque llenar esto ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimas míticas quinta carta, muchísimas raras cuarta carta, muchísimas infrecuentes y comunes quinta carta. O sea, es decir, conseguir la quinta carta de un montón de comunes, infrecuentes, raras y míticas te da lo que estáis viendo en pantalla. Tres infrecuentes, dos raras y una mítica. Actualmente este tema del Bout, de la bóveda, ha desaparecido totalmente de la interfaz del programa. O sea, es decir, tú cuando abres MTG Arena no aparece ningún Bout por ningún sitio, ni te aparece la bóveda, ni nada, ni el cofrecito que estáis viendo ahora tampoco aparece. Solamente, lo estoy grabando esto porque justo en ese instante estaba jugando y ¡zas! He llegado a la pantalla principal, habré abierto algún sobre o lo que sea, he conseguido alguna quinta copia de una carta y el Bout ha saltado y me ha salido ese cofrecito. Yo pensaba, de hecho, incluso que lo habían quitado del juego. De hecho, entras en los foros de la beta y mucha gente lo dice, no, eso ya lo han quitado. U otros dicen, no, a mí el otro día se me abrió uno. Así que no estaba del todo seguro hasta este instante que ya lo he podido ver con mis propios ojos y lo he podido grabar. Así que lo podéis ver ahí. Y la gente se está quejando, bueno, se llevan quejando desde que esto existe prácticamente, que la proporción es abismal de cantidad de míticas quinta carta o raras cuarta carta que necesitas, quinta carta, perdón, siempre lo digo mal, que necesitas para conseguir abrir este baúl, para que luego te den esto, una mítica y dos raras y punto, ¿no? Porque las infrecuentes y las comunes os van a sobrar. Ya lo veréis cuando juguéis a Magic Arena un poquito más adelante. Bueno, como decía, un breve vídeo, corto nada más, para que vieseis cómo funciona el tema de la bóveda, pero han dicho que lo van a quitar. O sea, está implementado dentro del juego y no lo han quitado del todo. Lo han quitado a la interfaz, aunque internamente sigue estando y por eso me ha saltado. Pero han dicho que esto no es como va a quedar el método de, digamos, de poder deshacerte de las extras, de las copias extras de una misma carta, de las distintas copias, ¿no? Así que, cuando saquen la próxima utilización, esperemos que haya la de septiembre, y no lo retrasen más todavía, den una solución a esto, ¿vale? Ellos han dicho siempre que no van a hacer un sistema de polvos como el de Hearthstone, que puedes, digamos, destruir las cartas que tú quieras, convertirlas en polvos mágicos para fabricar nuevas cartas, las que tú desees. Han dicho que esto no lo van a hacer, que va a ser siempre con sistema de Wild Cards, así que, bueno, me parece que están teniendo problemas con el tema de la proporción. ¿Cuántas cartas hacen falta, quintas copias para esto? Ahora mismo me parece súper desproporcionado y a todo el mundo le está pareciendo así. Así que, decidme en los comentarios qué os parece el tema de la bóveda, qué os parece el sistema de creación de cartas de Magica Arena. Preferísse las Wild Cards, es decir, los comodinos, como estáis viendo en pantalla, o preferís el sistema de polvos como el de Hearthstone. Contádmelo en un comentario, dadle a Me Gusta y suscribíos al canal. Muchas gracias. Gracias.